La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez y Fuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días Getafe. Con cuatro años de retraso, la empresa municipal GISA, Getafe Iniciativa Sociedad Anónima, se personará como denunciante en el proceso judicial abierta por la justificación presuntamente irregular del Teatro de la Calle Madrid. Algo así como si se personara cualquiera de los investigados. Utilizar el medio municipal más usado para delinquir como instrumento en la tardía lucha por la corrupción suena más a chiste que a símbolo. Décadas estuvo el Partido Popular criticando el uso torticero que se hacía de dicha empresa pública, hasta que descubrió que ellos también podían usar el juguete. Hoy, todo sigue igual. Y si quieren, queridos oyentes, otra ración más de son lo mismo, hacen lo mismo, pues ahí tienen las excepciones en el pago del IBI. En 2014, el Partido Popular destinó 50.000 euros al pago del IBI a aquellos vecinos que lo necesitaran. Incluso, prometieron ampliar la partida si fuera necesario. 150 familias fueron las agraciadas. Solo se gastaron 6.000 euros. Según Sara Hernández, debido a la dificultad de los requisitos exigidos. Dos años después, el pasado mes de julio, el Partido Socialista Obrero Español anunciaba, bombo y platillo, triplicar la partida. Tres huevos duros. Resultado final, 133 familias agraciadas, 45.000 euros se han gastado. Aún no sabemos las razones que han provocado que sobren 105.000 euros. No se ha dado ninguna rueda de prensa a este respecto. Vivimos en la era de la política del marketing. No existen, no ya, ideologías. Hace mucho que murieron. Simplemente una mínima preocupación por lo público. En esta vorágine de noticias, a cual machaba cana, pasamos de puntillas por ese esperpento que significó, o a mi juicio sigue significando, el edificio de los pisos tutelados de la avenida de las ciudades. Dos millones de euros se han tenido que aportar a la empresa municipal del sur de la vivienda para afrontar el desaguisado de las plazas de aparcamiento. Y mientras, los vecinos de Perales del Río demandan al ayuntamiento más seguridad. El propietario del organillo se atrinchera bajo la toga de un prestigioso abogado. ¡Empezamos! ¡Getaferradio te suena! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia, que como siempre inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez y Fuentes, y siendo miércoles no podían faltar a su cita, después de ese descanso navideño, nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa en Getafe y sus alrededores desde el conocimiento y la experiencia. Como avanzábamos en redes sociales, hoy tenemos en el estudio a Pedro Castro. Pedro. Hola, buenos días. Hoy, bueno, igualmente, y además para todos los que nos escuchan, especialmente para algunos, les suele meter con nosotros, pero con mucho cariño. Nos acompaña, como siempre, en el estudio el miércoles José Valentín. José Valentín, buenos días, feliz año. Hola, buenos días, feliz año. Hoy, para no cansarme, a las 11 menos cuarto me voy, que tengo un compromiso familiar. Así que aprovechar después para darme caña, que lo diré endiferido. No te preocupes, porque hoy, además, vamos a tope. Sabéis que luego a partir de las 11 tenemos una entrevista. Viene la concejal de Horaje 2, María Salillo, para hablar de participación ciudadana. Las 11 y media charlaremos con Alberto Gajo, director de Getafe al Día, en relación con el periódico que están repartiéndose en este momento, se está en la calle ya. Así que hoy tenemos un programa con bastante contenido, así que tenemos que ir ligero. Nos acompaña también en el estudio Jesús Gómez. Jesús, muy buenos días. Buenos días y feliz año. Y nos acompaña, como siempre, también los miércoles, Mariano Martínez. Mariano, feliz año. Hola, buenas días, feliz año a todos. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿La habéis descansado? ¿Se ha traído muchas cosas a los reyes? Yo le veo que no ha cogido mucho peso. Me viene tanto igual, ¿eh? No, más que no me ha mirado a mí, que yo he cogido el kilo. Así que yo mucha vacación, ¿no? Yo he estado trabajando más que... Así que nada, pero ya había ganas de ponerse delante del micrófono, por lo menos un servidor tenía ganas ya de volver. Tenía mono, tenía mono. Yo tenía mono, lo reconozco, porque además hemos tenido unas navidades. Yo no sé si es que siempre pasa en las vacaciones, que siempre pasan un montón de noticias. Pasa en agosto siempre y en navidades. De Semana Santa. Y en Navidad suele pasar lo mismo, en Semana Santa. Son épocas de noticias que al final te traen una gana de volver a venir corriendo y ponerse delante del micro para decir todo lo que te pasa por la cabeza, aunque muchas veces es mejor tomar distancia con algunas cuestiones. Bueno... O a veces es a propósito de pasar en esas fechas. No, yo creo que en las situaciones que hay no hay noticias. Es decir, cuando llegan las vacaciones no hay noticias. O cuando llega Semana Santa o Navidad no hay noticias. Entonces, ¿qué hacen? Emergen las que están en el subsuelo, como yo digo. Emergen hacia arriba, porque no hay otras. Bueno, si lo veis así... Es una forma de verlo. Bueno, abríamos con esa primera noticia, con la primera noticia del día. Es esa personación, en este caso, del Ayuntamiento de Getafe, de la empresa, a través de la empresa municipal GISA, en el proceso abierto, en el famoso caso Teatro Madrid, que, como sabéis, y como nuestros oyentes llevan oyendo ya desde lunes y martes, hablando de este asunto, de esa personación, de esa pregunta, investigación, ¿no? Ahora se dice investigación. En este caso hay cuatro concejales del Partido Popular que están siendo investigados. Aparte, bueno, en total creo que son 17, 18 personas, porque además hay funcionarios del Ayuntamiento de Getafe, que han sido, bueno, en algunos casos arrestados, en otros, bueno, pues llamados también a declarar, y empiezan en estos días lo que es ese proceso judicial. Y ayer, en esa rueda de prensa, la alcaldesa Sara Hernández anunciaba que el Ayuntamiento, bueno, pues que se va a personar también en ese teatro para, según ella, salvaguardar el buen nombre de la ciudad y conocer hasta el fondo toda la información al respecto. Bueno, ¿qué os parece, bueno, en este caso que se persone el Ayuntamiento? Y si queréis entrar en el tema del Teatro de la Cádiz de Madrid, por supuesto, los micrófonos están a vuestra disposición. ¿Quién arranca? Bueno, yo me cuesta mucho trabajo entrar en los problemas de esto, porque los he sufrido, es decir, yo los diez años últimos míos han sido terroríficos, terroríficos, es decir, no se los regalo a nadie. Y, por lo tanto, he padecido eso que se llama la pena de telediario, es decir, yo estaba en Bruselas en una delegación internacional y allí me enteré que me habían denunciado por el tema de los aparcamientos. Estaba también en Argentina y me enteré, por otra cosa, parecía que me había metido una querella por Pelares del Río, es decir, creo, así estoy por encima, que en los últimos diez años el Partido Popular me ha llevado a los tribunales en quinta ocasiones con queridas criminales, que no es ninguna broma, y contenciosos, es decir, y dos veces al fiscal anticorrupción para litos económicos a nivel nacional, que eso es bastante duro, es decir, cuando entras ahí es muy difícil salir. Por lo tanto, quiero decir que yo he pasado esa situación y luego han sido absolutamente todas, todas absolutamente desestimadas, pero luego, ¿quién te pone en un periódico pequeñito que ha sido no sé qué? Es decir, vuelvo a decir quince, mis hijos, mi familia, por lo tanto, yo casi siempre estoy tendente, porque no he sufrido mis propias carnes, a dejar que la justicia funcione y, por lo tanto, a partir de ahí, que cuando se delimiten responsabilidades con toda esta. Pero sí tengo que decir una cosa, yo voy a defender, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista como a Podemos, los partidos no son corruptos, son corruptos sus miembros y, por lo tanto, ¿qué es lo que debe diferenciar a un partido de otro? La agilidad con que se actúa, es decir, cuando tú pides a alguien que ha elegido, porque no vas a poder evitar, es que los cargos públicos somos marcianos que venimos impolutos aquí a la tierra, ¿no? Somos ciudadanos extraídos de la sociedad, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras malas costumbres y nuestros vicios. Y, por lo tanto, como somos extraídos de la sociedad, padecemos eso. ¿Cuál es la diferencia que deben marcar los partidos? La diferencia con que actúan. Oiga, yo no voy a poder evitar que de 130.000 concejales que tengo, 3, 4, 5, 7, 20 tengan problemas. El problema es que cuando me entero, ahí se acabó la broma. Por lo tanto, los partidos políticos no lo son. Lo son los miembros que lo componen. Y la diferencia es cómo actúan. Si actúan con rapidez y contundencia o no. ¿Qué os parece? Decías, no, perdón un segundo, solo porque decías que has sufrido, y todavía el otro día, sin ir más lejos, en un programa de radio aquí, todavía se hablaba de Pedro Castro como persona implicada en corrupción. Bueno, a ver si lo digo claro y, además, te agradezco. Te agradezco. Lo digo porque quienes actúan así son miserables políticamente hablando. Es decir, en este momento tengo una pendiente que es de los aparcamientos en la que yo ni siquiera lo hice mención, pero yo no estaba. Estaba de vacaciones, por lo tanto, no tengo ninguna situación. Pero a partir de eso no tengo ninguna imputación porque tengo una reclamación a la audiencia provincial y hasta no se hable, punto. Pero que quede claro, no estaba, y lo sabe, yo creo que toda la sociedad que está afectada de vacaciones como todos los años. Por lo tanto, quienes actúan así, yo creo que son políticamente hablando miserables. Miserables. Vuelvo a otra vez a decir, me han puesto en torno a 15, 15. Y dos veces al fiscal ante incolución para elictos económicos a nivel nacional. A nivel nacional. Todas, absolutamente todas, todas están desestimadas. Excepto la última, como ya sabemos todos, que eran los aparcamientos que en este momento está dirigenteándose la audiencia provincial porque hay una reclamación a la situación de aquí local. Y hasta que no se desestime no vemos como esto. Pero vuelvo a otra vez a decir, yo no estaba, no presidía esa comisión de gobierno, no presidía esa adjudicación, no está a lo largo del día más cosas. Sabes que lo diga, porque el otro día lo leí yo en Facebook. ¿Eh? El otro día leí yo en Facebook que eras tú el que presidía la Junta de Gobierno que no la presidía... Pues quien lo diga es miserable. Porque está, es pública. El acta del 12 de julio es pública. Y se ve quién la componían y quiénes estaban. Punto. Es decir, por lo tanto, quién es esto. Eso no significa, vuelvo a otra vez a decir, que ha sido perfecto, seguro que ha cometido errores. Pero después de 28 años de alcalde y cuatro de teniente alcalde, no tengo nada pendiente con la justicia, salvo la situación de lo que se diga en el último tramo. Como lo he sufrido en mis carnes y he tenido que ir a 50 medios de comunicación y a 50 platos de televisión a aplicar mi posición, es por lo que no quiero entrar cuando está todavía vigente. Me esperaré y seré seguramente más duro que nadie, pero cuando se termine. ¿Resto? ¿Qué os parece? A ver, se lo estamos abordando... Aparte, si queréis hablar del teatro... Volvemos a lo de quiso. No, no, no. Mi pregunta es esa, pero entiendo que si alguno queréis hablar algo de lo del teatro, o sea, como ha dicho Pedro, me parece bien, ¿no? Pero la cuestión es que os parece que el ayuntamiento se persone en este caso como acusación en este momento del proceso. Al final es... Por no entrar en el proceso, que llevamos cuatro días o dos días por lo menos aquí en Getafe Radio hablando y aunque sé que es el tema de la semana y tal, pero al final también los oyentes quieren hablar de otras cosas y además tenemos peticiones que nos han hecho los vecinos y luego las escucharemos. A ver, que se persone el ayuntamiento. El ayuntamiento es parte también del proceso. O sea, no solo es personado, también está investigado. Porque al fin y al cabo, lo que se investiga sí son personas del ayuntamiento, pero es parte del ayuntamiento. No solo estamos hablando de concejales, sino también de técnicos que hay de por medio. Entonces, ¿hasta dónde te personas para un lado o para el otro? Un asunto por el cual casi nunca a nadie le gusta hablar. Claro. Siempre ha olvidado, yo no estoy de acuerdo con eso, es que se persone. Claro. No, no, no. Creo que el ayuntamiento lo que debe hacer es poner a disposición de la justicia todos los medios para que se investigue. No personarse por una parte o por otra, porque al fin y al cabo, ¿cuál de las dos partes es el ayuntamiento? Porque, vamos, sin decir que sean culpables o no sean culpables. Si salen culpables, el ayuntamiento estaba presidido por quien estaba presidido y era el ayuntamiento el que actuaba. Porque actuaban como ayuntamiento por más que fueran personas. Y si no fueran culpables, el ayuntamiento no sería culpable. Pero claro, entonces, personarse de una parte o de otra, yo creo que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es abrir a la justicia todo para que pueda investigar lo que quiera, pero no personarse ni de un lado ni del otro. Salvo que la justicia le inste a personarse, que ya sería distinto. Y dices tú lo de personarse, que me parece que es interesante, pero es que además, abrirles, porque ya ha entrado la Guardia Civil un par de veces en el ayuntamiento. O sea, se puede encerrar si quieren a Calicanto, si quieren en algún sitio, pero la Guardia Civil ya ha entrado, la policía ya ha entrado y han entrado, y han entrado a las dependencias, han llevado lo que han considerado oportuno en el ejercicio de su labor, que es la que está haciendo. Y si el ayuntamiento quiera algo más, lo puede presentar y lo puede decir, mira, hemos encontrado esto, punto, pero en ese sentido, no creo que deba personarse como tal. Jesús, ¿qué te parece a ti? Pues yo es que estaba un poco ya dicho todo, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor el ayuntamiento o GISA en concreto, ¿no? Tal vez no, si se quiere personalizar, si quiere presentarse, ¿no? Como acusación, como defensa, como lo que quiera, ¿no? O todos o ninguno, ¿no? O siempre, ¿no? El problema de esto es que quien esté a la cabeza del ayuntamiento le interese por diferentes formas presentarse ahora, a lo mejor dentro de dos años pasa otra cosa y no le interesa presentarse o no. O sea, creo que el ayuntamiento es una institución, creo que es una institución de todos, no de un partido, creo que tiene que ser imparcial y es como decía Ana Mariano, o sea, imparcial es abrir las puertas y que la justicia trabaje, no decir, yo como alcalde, yo como alcaldesa me presento, no. ¿Por qué? Porque al final somos personas y cada uno va a barrer para su casa. Entonces creo que ante el peligro de cometer esos errores, pues mejor que la justicia trabaje, no se le ponga ninguna pega a la justicia y que ellos son los que tienen que hablar y como decía Pedro, cuando se sepa esto, está todo muy reciente, se acaba de abrir el sumario, cuando se sepa y todo el mundo sepa lo que se ha declarado, todo el juez que es el que tiene que hablar, hable, pues ya podremos entrar a juzgar a los demás, ¿no? Pero no deja de ser curioso, sobre todo, a mí lo que me ha parecido curioso es el instrumento que se ha usado, es decir, usar la empresa Getafe Iniciativas para entrar como, bueno, pues como personas, en este caso, en el proceso judicial, yo creo que llama mucho la atención. Entiendo que eso tiene algún, seguro que llegará alguien y me dirá ahora, no, hombre, es que esto legalmente no podemos hacerlo a través, tiene que hacerlo, pero suena curioso, o sea, fuera de los entos legales, los cuales desconozco, digo públicamente que los desconozco, suena curioso que la empresa que ha sido utilizada supuestamente, en este caso, para evitar unos ciertos controles de la administración, evitar una serie de un proceso y se ha hecho a través de esa empresa, sea la misma empresa la que se use para personarse en la causa judicial. Es decir, yo solo pediría que después de todo el maremándum y coincidiendo en este caso con Pedro, de todo el maremándum político, de todo lo que se dice, dimisiones, que dimiten o no, aparte de todo eso, que se haga una reflexión de una vez por todas con el tema de las empresas municipales y en el caso de GISA, porque es que todo sale de la GISA, habéis apuntado a casos de aparcamientos, GISA, todo sale de GISA, todo sale de GISA, yo sé que al final la culpa no es, como siempre, porque hay que decirlo, si no decimos que la culpa no es de los funcionarios, pero de los 18 personas por ahora, por ahora, por ahora hay cuatro políticos, no sé si se extenderá a más políticos o no, pero hombre, hay 14 trabajadores y los funcionarios son majísimos todos, porque es que no dirás a un político decir nada malo de un funcionario, yo lo entiendo, pero hombre, como en una profesión, ¿cuántas personas trabajan en el entamiento? 600, 800, 1.860, como en todas las empresas habrá buenos trabajadores y malos trabajadores, es que parece que no se puede decir, es que escuchas el debate, el debate del lunes de la corrupción y faltaba decir aquí, vamos, es que hay veces que, cuando uno escucha a los políticos, sabéis que lo he dicho muchas veces, tendrán ganas de decir, no sé para qué queréis estar haciendo política, porque como los funcionarios lo hacen todos y son los que deciden las cuestiones, pues chicos, al final, claro, luego nos salen los trans del mundo y nos asombramos de las cuestiones, pero claro, ¿para qué quiero detener políticos si todo lo hacen los funcionarios y los funcionarios lo hacen todo bien además? Mira, José Luis, cuando lo digo por la apoyatura jurídica de lo que tú estabas hablando, cuando el Partido Vular se quiso presentar en el tema Bárcenas como acusación particular, el juez lo desestimó, porque era juez y parte, se estaba investigando a lo que era la financiación del Partido Vular y no podía estar ahí, es decir, por lo tanto, no pudo participar como acusación particular en el juicio, es decir, y esta es una situación... Porque tiene toda la lógica del mundo, es que, sin entender, no soy abogado, ni entiendo de derechos, ni nada, pero es que tiene toda, es que claro, personarte en él es como la situación de las informaciones que yo tengo, es decir, yo tengo la sensación, porque después de escuchar la rueda de prensa que dio Roberto Benítez, que es el denunciante, el principal denunciante, con su abogado en el centro agora de Getafe, en el cual el propio abogado, bueno, pues hace una crítica en este caso a Sara Hernández por, digamos, la apariencia mediática que parece que ha sido el ayuntamiento el que ha sido esto y cuando no se han hecho, no se han tomado medidas, por mucho que se diga que es verdad que se presentó una demanda en su tiempo, pero que si se retiró en forma es porque no estaba bien presentada, porque lo que no podemos decir aquí es que nosotros presentamos la demanda, pero nos la retiraron, pues sí, claro que te la retiraron, pues tendrás que hacértelo mirar porque tu labor de fiscalización tiene que ser superior a la de un vecino, como partido de la oposición tiene que ser superior y parece que eso pues no le gustó mucho en el ayuntamiento y le han decidido personarse y parece que es más de cara a la galería, de cara más a otra rueda, enésima rueda de prensa que en sí el interés porque el asunto se esclarezca, porque el asunto se esclarece, como hubiera explicado Mariano, debería ser hacerlo público, ¿no? Yo creo que, bueno, pues facilitar toda la documentación y demás. En ese tema yo creo que es que al final le damos la vuelta a las historias cuando al final el centro debería ponerse y la obligación en este caso a política sería, bueno, pues en este caso seguir pidiendo la dimisión en este caso de los concejales que en eso, bueno, yo creo que sí estamos de acuerdo en que es lógico porque según los ciertos códigos éticos y tal, el momento que se pasa esa cláusula, eso, pero de ahí a más son más ganas de rueda de prensa que es que llega un momento que llegan a hartar. Perdona, Jesús. Yo creo que la gran apuesta yo creo que la gran apuesta de este tema y de este juicio ha sido el que un ciudadano un ciudadano pueda ejercitar en democracia la acción y la vía judicial y resulte con mucho menos medios que las administraciones con mucho menos medios que las administraciones y con mucho menos medios que los partidos políticos, es decir, mucho menos económicos, de información y de todo es el que haya introducido este elemento por la vía judicial. Es decir, yo creo que es el gran triunfo de la democracia, el gran triunfo de la participación, el gran triunfo de la libertad. Y el gran rapapolvo hacia la clase política, hacia la oposición. Había tres grupos municipales en la oposición más un concejano que ha escrito en la legislatura pasada y ninguno hizo las acciones que realiza un vecino. Absoluto. A mí me parece que es el gran triunfo de la democracia y el gran triunfo de la libertad. Sí, pero, o sea, yo también lo califico así, pero precisamente es el gran triunfo y además el gran fracaso porque eso significa, como tú acabas de decir, que es que los partidos que están ahí no están haciendo la función que tienen que hacer porque yo no comparto el otro día en una tertulia que hubo aquí en esta emisora que decía no, no, que los vecinos vayan al registro. Yo es que no veo que tengamos los vecinos que ir al registro y pedir un papel y pedir no sé qué, entrar en internet y mirar los salarios a ver si están bien o están mal pagados. Para eso elegimos a nuestros representantes y es efectivamente el gran triunfo como dice Pedro de la democracia en el sentido que el poder que puede tener un ciudadano cuando se molesta y que es capaz de llegar a la justicia, perfecto, pero también es síntoma del gran fracaso que con todos los medios que hay pues resulta que no haya tenido que salir de un ciudadano y no de las distintas fuerzas políticas. Yo quiero recordar que me parece tú sabrás más yo ya es que no lo sé porque no sé nada que también hay una comisión en el ayuntamiento para la PUNI que para estas cosas no sé qué está ¿Dónde estará la comisión de la PUNI? Alguna vez, ¿no? Entonces, no sé decidieron entre todos abandonarla y se ha abandonado no sé qué pasa ahí y entonces, hombre pues denota también eso que yo creo que el gran problema yo no quiero yo como tú decías tampoco tengo claro si es desde el punto de vista procesal correcto o no que se que se meta gisa o no porque es verdad que puede ser la afectada como perjudicada pero también la afectada como actora entonces puede conocer pruebas o puede conocer qué cosas se pide quitarlas, ponerlas, etc. Independientemente de eso lo que sí es triste es que yo creo que se ha elegido esa opción porque como ahora hay un momento mediático se trata de yo quiero salir también en los medios para decir algo y eso es triste o sea, eso es triste Yo, si mis informaciones no son erróneas y creo que no pues las ofertas que me han llegado a mí y si alguien quiere ahí están los teléfonos 91-764-7491 para llamar en directo y decir que lo que digo es mentira ayer yo tengo la información de que incluso al abogado de Roberto Benítez le impidió entrar en la rueda de prensa Qué duro, ¿no? A lo mejor el señor abogado oye, si la señora alcaldesa quería expresar su punto de vista el señor abogado le quería decir lo que había dicho el otro día en una rueda de prensa decírselo a ella pues por lo visto no pudo entrar en la rueda de prensa de ayer de San Hernández Jesús, creo que querías comentar algo más y ya cambiamos de tema que tengo a los vecinos que quieren hablar hablar del IBI que es lo que de verdad les preocupa a los vecinos que no quiero decir que esto no sea importante que si no me llama Roberto Benítez y me cruje el bobo y con razón además pero yo reconozco que es que los vecinos también quieren hablar de su problema No, yo lo único que quería decir era eso un poco más de lo mismo que el problema de esto la tristeza de esto es que parezca ¿no? Yo no quiero decirlo porque no o sea, no conozco los datos como para decirlo ¿no? Pero que haya intereses políticos detrás de todo esto para hacer pues como como estaban diciendo antes ¿no? que pues ese interés de acusación particular del ayuntamiento cuando en otros casos no se ha querido hacer querer como sacar todo esto a bombo y platillo como tapando lo que se quiere tapar ¿no? y creo que se está hablando de cosas como muy serias como decía Pedro pues hay familias hay trabajos detrás está la profesionalidad de los trabajadores de todos los miembros del ayuntamiento o sea, no solo los cuatro políticos los cinco los seis los que haya ¿no? sino también están los funcionarios ahí detrás ¿no? que creo que pues tampoco se les ha tratado como a una persona normal porque que un funcionario tenga que recibir la notificación en la puerta del ambulatorio cuando está llevando a su hijo al médico creo que no es tratar bien ¿no? ni tratar con igualdad a todos entonces creo que no solo se está hablando de cabezas políticas sino que se están hablando de trabajadores que nadie conoce entonces creo que hay que tener mucha preocupación con estos temas y sobre todo que lo triste sería que se esté utilizando esto ¿no? pues para que ruedan cabezas que molestan cabezas políticas entonces creo que esto quien tiene que hablar es el juez no tiene que hablar una persona en concreto de un partido concreto que lleva al consistorio sino que quien tiene que hablar es quien tenga todos los datos y quien sea el indicado que para eso es un juez y para eso hay unos abogados no hay unos concejales una alcaldesa y demás entonces creo que si esto se resuelve para un lado o para otro que lo tiene que hacer es un juzgado y no un partido más que nada porque de momento y a día de hoy prevalece la presunción de inocencia que vamos que el ayuntamiento ya ha abierto las puertas que es lo que tiene que hacer no esconder nada pues ya está como te decía yo se las han abierto y es que afuera de la justicia lo que pasa que sí que es verdad Jesús que en eso lo ha explicado Pedro al principio el problema que esto nos retrotrae hace otros cuatro años hoy vuelvo a escribir otra vez en Getafe Capital porque ya demasiados días parados no es bueno y así uno se entretiene en estas cosas y claro uno se acuerda de hace cuatro años con el caso de aparcamientos pues pasó exactamente lo mismo pero al revés el Partido Popular hizo un linchamiento total contra bueno y se sigue haciendo porque todavía sigue saliendo el caso de aparcamientos hasta en todos los sitios pero no está cerrado claro porque no está cerrado ya pero lo que no se puede pedir ahora es hay que tener presunción de inocencia sobre nosotros o sobre los míos como hacía en un artículo Juan Soler el otro día en Estrella Digital y acusar al juez y acusar a la policía cuando tú acabas has hecho lo mismo hace cuatro años es decir no está haciendo que es lo que vi como vecino y sin ser partidista me molesta es decir se vuelve a hacer otra vez lo mismo lo que hizo Juan Soler en ese caso contra el Grupo Municipal Socialista de entonces lo está haciendo ahora el gobierno contra los siguientes y el problema es que es la rueda por eso digo que a mí lo que me preocupa de esto es que no nos sentemos de verdad los vecinos o la gente que en estas cosas opinamos pues hablar de GISA de cuáles son las funciones de esa empresa pública de los temas serios y al final nos quedemos siempre en esa ruleta porque este proceso judicial se puede tirar siete años yo en mi artículo que escribo hoy en Getafe Capital lo digo o sea yo me planteo la cuestión de los concejales del Partido Popular si ellos mismos se plantean lo que les pasó a los que dimitieron de los concejales del Partido Socialista porque fuera ya de Pedro que bueno digamos que ya no tenía más carrera política había concejales del Partido Socialista que estoy convencido que tenían otras aspiraciones políticas para los siguientes años y dimitieron porque en ese momento toda esta vorágine que ha surgido pero claro el proceso judicial todavía no ha acabado y yo entiendo que hay concejales del Partido Popular que estarían dispuestos a dimitir pero que saben que su carrera política se acaba y entiendo que se lo estén pensando para no dimitir porque su carrera política si dimites se te acaba porque el proceso judicial puede durar pues eso y mira que me fastidia pero le tengo que dar la razón a esta esperanza de ir en estos casos cuando es verdad que lo denuncia y dice que los procesos judiciales no se pueden eternizar ahora lo que pasa es que hay que cerrarlos de alguna manera y de una manera seria y hay que hacer unas legislaciones que sean efectivas para que un delito administrativo no sea considerado una falta porque a lo mejor la mayoría de los casos al que esté condenado van a ser delitos administrativos ahora el delito administrativo considerar delito administrativo trapichear una adjudicación a una empresa privada es muy grave para un político por muy administrativo que sea el delito que luego el código penal dirá que es un delito administrativo y será cierto pero claro es muy grave que se le adjudique el contrato a un amiguete o uno se vaya a cenar con alguien y al final allí eso es muy grave para un político porque claro eso es corrupción esa es la base de la corrupción o sea fuera de que te hayas llevado 5.000 o 10 millones de euros aunque no te haya llevado nada solo concederle el contrato a alguien a un familiar y me da igual del partido que sea es que eso es corrupción entonces claro que eso se quede luego es que es un delito administrativo le inhabilitan 8 meses luego puede volver a un cargo público esa persona esos son los temas serios creo que tenemos que entrar y al final nos quedamos en la vorágine venga que dimitan que dimitan que dimitan y cuando vamos a ponernos a analizar los temas serios esa es mi opinión no hay temas perdona que eso como has mencionado y tema serio es la situación de la justicia es el que tú dices todavía pueden pasar 8 años pero como es posible que pueda haber que cualquier juicio que dure más yo llevo 10 dure más 10 años pero si es que no debían de durar más 1 año pero luego quien se acuerda oiga y que de que color llevaba la camisa yo que se si llevo ni camisa esto es una cosa que además me ha pasado ayer ayer a la 1 de la tarde yo estaba en Arganda en los juzgados de Arganda porque un familiar mío que vive fuera de Madrid me ha pedido también tú le han citado no no es un familiar mío pero mira le han citado para el caso 150 barra y lo digo porque además os lo puedo poner en la web los justificantes lo que estoy diciendo es absolutamente verídico le han citado para el caso 150 barra 1990 señores 27 años de retraso según se acuerda todo lo que ha pasado un juicio de menor cuantía que no saben ni lo que es bueno pues ya he ido tres veces a Arganda al juzgado número uno y no son capaces o sea no es que hoy el que le tiene que atender no es que estamos de guardia y de guardia no podemos dar información bueno vuelvo al lunes siguiente que ya no están de guardia no es que quien le tiene que atender a usted no está bueno y voy ayer a la 1 me lo encuentro aquello vacío yo coño ya han cerrado no 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 miro no cerraba hasta las 2 ya me viene una persona y tampoco me lo pudo decir se me ha quedado con el teléfono de mi cuñado para decir cuando encontramos algo ya le llamaremos eso es como funciona la justicia en otros sitios mejor por ejemplo yo de los juzgados de Getafe tengo muy buena impresión las dos o tres veces que he estado entonces esto hay que meterle mano ya no puede ser que los juicios tengan una persona con la espada de Damocles encima sea del partido socialista de Podemos del partido popular lo que sea ocho años para luego decir no no ha sido nada o si ha sido lo que sea no puede ser y nos pasa para información para José Luis lo digo porque mañana alguien le puede o bien pedir responsabilidad sobre cualquier cosa y por lo tanto estoy seguro que ha sido un error los aparcamientos no son un producto de GISA para bien o para mal es decir bueno si es verdad es cierto pasaron pasaron por la mesa de contratación del ayuntamiento donde están todos los partidos políticos representados y todos los técnicos hay una mesa donde adjudican los peligros de condiciones y luego pasan a la comisión de gobierno que es quien adjudicó si es cierto si es GISA si es GISA no pisan para nada el ayuntamiento allí allí no llevan una mesa de contratación allí adjudican y por lo tanto no no porque se me habrá ido a mí por allí no pero por eso no porque ya sabes que luego hay un mal no no yo te lo agradezco porque en verdad que si no luego ya con eso ya te vale que ya has mentido y ya eso haría el juicio nulo vamos a Libi vamos a Libi que si no nos rodeamos dime Jesús y lo último que también el problema de esto con lo que decíamos que tampoco lo que pueda haber es que el sumario no sé si aquí alguno hemos leído el sumario de los que estamos en la mesa pero también es que la información del sumario había vecinos que lo sabían antes que los propios implicados me niego a leer el sumario no pero lo digo por si estaba ahí o sea lo habéis podido leer o demás que eso tampoco se puede permitir o sea creo que también no sé si es que hay abogados y abogados el mundo de la abogacía también es un mundo amplio pues ahí es donde entramos en las goteras que hay en estas cosas que creo que en ese caso son los goteras que a lo mejor hay abogados que tienen mucho más trabajo y no se personan y no van a buscar el sumario antes que otros y eso te lo puedo asegurar porque lo sé pues creo que hay algunos que tienen que mirarse sus abogados también y ver dónde qué abogados tienen y cómo se personan en las causas y que lo de caso aparcamiento o sea creo que vamos Pedro lo puede decir fue en el momento de la imputación en el momento en el que se les procesaron cuando se pidió su dimisión y cuando dimitieron el mismo momento porque antes de la imputación en la investigación de ahora investigación en la imputación investigación en la imputación y Pedro lo ha dicho que él ha recurrido porque el juez ya ha hablado entonces si el juez ya ha hablado es por algo y entonces no se puede llevar el proceso ya así le ha dado tiempo desde que te estaba diciendo que será el caso es lo mismo y el caso de la imputación imagínate que los partidos políticos y la situación de cada caso no es la misma igual que ha habido otros casos que aceptan son iguales es exactamente igual en este momento están iguales no serán iguales en el caso que haya condena claro si al final el proceso de aparcamiento por lo que sea no sale nadie condenado por los indicios que hay como mucho hay una persona que es la única que yo creo que puede salir condenada es que el resto es difícil sin tener mucho a eso el fiscal el fiscal ha pedido cuatro veces a Chive o sea que no actúa y no ya veremos a ver cómo sale ya digo que no puede vender a nadie ya veremos cómo sale yo he sido los primeros que pidieron dimisiones las pedí entonces y las pido ahora porque creo que la política tiene que estar por encima de estas cuestiones entonces tú no puedes estar en un cargo público cuando hay esa mancha ahora lo que está claro es que es que hay que esperar como bien decía Valentina que acaben los procesos judiciales de verdad para condenar a la gente en eso estamos yo creo que estamos todos de acuerdo en esa cuestión ahora claro lo que yo no puedo decir es que yo no puedo pedir la dimisión que en su día pedí de Cristina González de Pedro de José Manuel Vázquez de un montón de gente y no decir ahora que Pablo Martínez Antonio José o sea si digo eso es que estoy tengo diferentes criterios o sea yo pido la dimisión de los cuatro igual que en su día pedí la dimisión del resto no pero digo por si alguien interpreta mal tus palabras yo no digo que no deban dimitirse cuando hay imputaciones lo que quiero decir es que no es de recibo que cualquier juicio tarde ocho o diez años en resolverse y que haya una persona que esté con la espada de Amocles encima ocho años o diez nos pasa nuestro seguidor en Twitter Juan I de Getafe eso el calendario de las declaraciones de los imputados por el teatro de la calle de Madrid este mi niño nos la manda con cariño pero bueno no voy a hacer una relación porque no vamos a ir a lo del IBI que os quería decir se publicaba en estos días a mí me parece un tema interesante es verdad con todas estas noticias políticas los vecinos nos criticaban en las redes sociales a los medios de comunicación por no hacer el seco de estas cuestiones que al final son las que al final a muchos vecinos les importan no digo que no les importe la corrupción por supuesto ahí están los datos del CIR del Centro de Pestilación Teórica como uno de los principales problemas no quiero decir una cosa o la otra pero la verdad que los vecinos también quieren que hablemos de otras cosas nuestra compañera María Ángel lleva tres días aquí se sabe más el sumario ya que algunos abogados que decía Jesús se lo sabe ya mejor a este ritmo entonces vamos a hablar con el tema del IBI como os decía lo he dicho en la introducción bueno en la última noticia que publicaba en este caso que tenemos nosotros aquí delante noticias para municipios compañero Alex Castellano que habían sido concedidas 133 ayudas de exención del IBI a familias con pocos recursos como sabéis es un proceso que lleva yo lo contaba en la introducción del programa desde bueno desde finales fue una introducción esto fue algo que puso en marcha el Partido Popular una iniciativa además de Unión Progreso y Democracia en la legislatura pasada sabéis que esto siempre ha generado muchas polémicas porque tú destinas una partida en la legislatura del 2014 se destinaron 50.000 euros de los cuales solo se gastaron 6.000 porque hubo un problema ya que solo se se establecía como límite la mediana de las viviendas que se pudieran la mediana del precio de las viviendas todos los que estuvieran su vivienda por encima de ese precio no recibían esa ayuda aunque tuvieran el resto de requisitos que estuvieran desempleados todas las familias etcétera etcétera se han ido modificando y se han ido inclementando las partidas vale pero eso pero bueno es que al final en estos temas de las necesidades entran muchas variables no es cuestión de decir es que no se quiere ayudar a la gente sino hay que ver cuáles son las variables con las que se están es cuestión de ver cómo se ayudan porque evidentemente cuando hablas de 150 familias que como yo he dado antes los datos que daba el Partido Popular en 2014 con el gobierno de Juan Soler se ayudó a 150 familias ahora solo se han ayudado a 133 pero el importe de los 6.000 euros ha pasado a 45.000 vale luego ya luego ya si os parece nos quedamos en la mercadotecnia que es que tú destines 50.000 porque es un número redondo y porque tienes que hacer un presupuesto como ahora que digas que es que vas a triplicar las ayudas a 150.000 y al final te gastes 45.000 yo creo que desde el primer momento y recuerdo tener conversaciones en su momento con el concejal de Hacienda en estos micrófonos con Fernando Lázaro que decía hombre es que son los primeros años hasta que no seamos capaces de evaluar cómo va toda la tendencia y cuáles son las gentes de que puede haber demanda pues no podemos ajustar tanto el presupuesto cuando le decíamos esa crítica hoy en día claro la cuestión es esa ¿cuál es lo que nos dicen los vecinos? porque esos son los planteamientos que hacemos los que tenemos los datos ¿cuál es lo que nos dicen los vecinos? que es que es hoy 11 de enero y que no han cobrado vamos a escuchar a los vecinos y no se lo hacen hola buenos días me llamo David soy vecino de aquí de Getafe y bueno mi queja e indignación es con el ayuntamiento de Getafe porque a día 11 de enero todavía no nos han pagado las ayudas del pago del IBI del año 2016 cuando a partir del mes que viene en febrero ya empezamos a pagar el prorrateo del IBI de 2017 o sea una auténtica vergüenza y me da pena como ver a medios de información locales preocuparse de varias chorradas y esto que es realmente una de las cosas que más nos importa a los vecinos es que ni lo menten o sea es una cosa es una vergüenza a ver si alguien nos puede aclarar que es lo que está pasando muchas gracias bueno pues como os decía ahí está el vecino que nos ha mandado el whatsapp agradecerle a David en este caso que haya querido participar con nosotros las críticas hay que aceptar las críticas a todos en este caso también a los medios de comunicación porque no también muchas veces oye el vecino tiene esa percepción y hay que entenderlo así que nada en este caso es que además no se han cobrado todavía claro esto salió en julio es que los procesos administrativos que a veces hablamos tardan mucho y última cosa yo os dejo hablar y el problema es cuántos papeles han tenido que hacer los vecinos en este caso no nos lo dice David el problema es lo que cuesta llegar a esas ayudas lo que cuesta ceder yo entiendo todas las garantías que haya que tener porque es dinero público por eso cuando estos días se ha visto que se daba a unos concejales se les pagaba de más claro a mí me sorprendía que claro tiene que haber un responsable en ese asunto que es el que reparte el dinero público que no puede dar dinero de más coño que al vecino no se lo está dando porque no sé cuántas garantías coño y a un político se le da dinero de más que son cosas pero la responsabilidad no es el que le han dado el dinero la responsabilidad es el que va repartiendo dinero así a puertas entre los políticos en este caso y no se lo da a los vecinos no sé qué os parece este tema pero es un tema grave a mí me parece que burocratizar la vida política burocratizar la gestión ya es a nivel nacional ya es a nivel regional ya es a nivel local me parece antipolítico y me parece que esto es motivo para que los políticos se hagan un análisis si quieren de verdad están ahí para servir a la política o están ahí para que pasen los cuatro años y más o menos hayan gestionado porque oiga mire usted cuando usted se pone a desarrollar suelo por ejemplo para hacer un poliindustrial o un parque tecnológico como Carpetani o hacer viviendas se puede puede costarte una credibilidad criminal dos una porque es propia de suelo y el propietario es un legítimo de esto que no está de acuerdo dos en que esa gestión de suelo se haga mal y a ti te implique en definitiva cuando tú mueves las cosas es susceptible de que el barro te pille en esto me vengo aquí en esto oiga mire usted si usted mete en la burocracia administrativa ayudas sociales va a tardar dos años y no va a conseguir hacer absolutamente nada para que están las ONG Caritas Diocesanas Plus Roja y Mil oiga dé usted la subvención a ellos que conocen a la gente que la reciben todos los días que saben quienes tienen pobreza energética quienes tienen pobreza de niños que no pueden ir al colegio quienes tienen pobreza de empleo quienes tienen pobreza de todo los conocen lo ven hace he escuchado 150 135 unos 150 a mi que más me da que alguien se vea la 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 declaración de Cruz Roja del año 2015 que debería ser del 2014 por el 7 de 2015 es del 2014 8.167 personas asistidas a mi que más me da que están 150 que 115 está escrito titulares 8.000 si esos Cruz Roja que viene a tener un 10% un 15% menos que Caritas Caritas tiene llega a más gente estamos hablando que los otros deben tener en torres de mil seguramente no estoy exagerando estamos hablando de 18.000 personas que yo me voy a poner a discutir de política porque son 150 135 oiga utilice usted los instrumentos que tiene porque cuando usted mete en la maquina administrativa al funcionario con su absoluto derecho le va a pedir que el número canta si tiene no sé qué si es de Getafe si hay tantos asignados aquí si tiene seguro no sé qué si además están empadronados es decir todo lo que es la maquina administrativa no terminas oiga déselo a que sabe usted que tiene absoluta garantía de que va a hacer una buena aplicación de ese dinero que además va a utilizar mejor los recursos con más libertad con más cercanía con más proximidad y con más acierto con más acierto porque si le metes a un funcionario te va a pedir hasta el número que canta porque está en su derecho entramos en el tema de la discrecionalidad en este caso pero pero tiene que ser así para que existen para que existen y luego pide las cuentas por suplir lo que no hace el ayuntamiento posiblemente por eso existe y luego pide la cuenta que tiene una revisión de cuentas de a qué personas has ayudado cómo las ha ayudado qué criterios se han seguido y por qué a unos sí y a otros no punto y a partir de ahí que luego te las dé pero déjale hacer es como si vamos es decir es que para qué queremos la sociedad yo tenía aquí apuntado ciudades más acogedoras ciudades con una ciudadanía más implicada ciudades con un proceso de decisión más democrático son ciudades más seguras más libres y sin miedo a la diversidad es decir oiga que usted se cree lo de la participación mentira que usted se cree lo de democratizar la vida municipal mentira oiga si no hágalo utilice usted los instrumentos porque si usted mete eso a un funcionario funcionario en su legítimo derecho se las coge con papel de fumar y quiere tener la ruta entre todos los datos antes de dar un dinero porque vaya después de decir que le dio a alguien el dinero que no es de aquí pero eso no puede ser tan difícil Pedro no me fastidies no puede ser tan difícil por muchos datos si yo entiendo que te pidan papeles pero es que estamos en el siglo XXI que te piden la declaración es que la administración debería ser la misma en todos los sitios y hay datos que vamos a ver si están padronados o no o estas cuestiones que son ridículas que se la ha denegado a gente porque no ha pagado el IBI porque tienes que pagarlo tú primero para que luego te lo den y luego tienes que volver dentro de un mes para demostrar que si lo habías pagado es que esos son los trámites vuelvo a decir no es mucho más fácil coger cuántas entidades sociales hay aquí de reconocimiento a nivel nacional por lo que se da el dinero para que asistan a Biafra al otro y al otro tres o cuatro en función de las personas que han trabajado con ellos el año anterior si han trabajado con 8.000 familias con 6.000 el porcentaje eso significa el 40% de la penuria que tenemos en Getafe pues usted va a recibir el 40% de ese millón de euros usted ha trabajado con el 50% pues usted va a recibir el 50% y el que ha trabajado con el 10% recibe el 10% y usted me gestiona pero si es que además viene eso significa que descentralizas el trabajo de los funcionarios y va a agilizar mejor tu problema mañana cuando vayas porque van a estar haciendo otras cosas que tienen que ver con su realidad cotidiana Jesús yo no estoy muy acuerda José Luis si es que el problema vuelvo a otra vez si no creemos lo de la descentralización no creemos lo de la participación no creemos lo de la democracia pues ya está no en realidad yo no lo tengo claro creo que hemos mezclado otros temas es posible yo creo que la idea fue buena porque con tiempos de crisis super y de esperanza lo que dijo es oye hay muchas personas que conocemos que están pasando dificultades por pagar el IBI vamos a intentar hacer una ayuda ya que yo se reguló pero bueno oye mejor quiero decir que tendríamos que entre comillas tendríamos que alegrarnos de que bueno también es un problema yo creo de conocimiento hay muchas personas que no saben que existe esa ayuda y no la han solicitado por lo tanto es un problema muy importante que en esas ayudas si hubiera habido quizá más publicidad porque no se ha conocido que al final solo ha habido 133 personas que han dicho que tienen esa necesidad y han conseguido hacerlo pues bueno pues habrá que ver si realmente tendremos que examinar si el año próximo conviene seguir haciendo esas ayudas o es decir este dinero lo desvío como dice Pedro a otros sitios y quien tenga necesidad que lo busque por otros lados y ya está pero no no me gustaría utilizar esto como arma arrojadiza y hombre estamos 11 de enero quiero decir si son las ayudas del 2016 otra cosa que fuera del 2015 pues tampoco es tanto retraso desde 11 días que hemos tenido la mitad festivos no es para decir que vaya retraso hemos tenido todo el año hemos tenido todo el año pasado hemos tenido todo el año hemos tenido todo el año pasado es que le he entendido mal vale 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 le he entendido los vecinos han pagado el IBI o sea que ya les pague que los han ganado su dinero que sí que sí pero si vamos a ver si el retraso es un año y 11 días terrible pero si el retraso son 11 días no un año vale vale no el proceso empezó en julio el proceso de las ayudas lo que no se puede tardar 7 meses vamos a dejarlo en 6-7 meses sobre todo porque se supone que estamos ante personas que tienen necesidad claro por lo tanto tú no puedes dar las ayudas para comer con dos años de retraso el tema de es que ellos han tenido que pagar el dinero previamente han tenido que abonar la cantidad del IBI porque eso sí las leyes hay que cumplirlas evidentemente y supuestamente el ayuntamiento lo que va a hacer reintegrárselo o sea que el dinero no es que el dinero no exista te encuentras en que hay situaciones como dice la noticia se han denegado 26 solicitudes por tener dudas con el ayuntamiento vale una por no haber pagado eso por ejemplo no lo entiendo porque a lo mejor precisamente son gente tan necesitada que no ha podido pagar no ha podido pagar el total del importe del año pasado si tiene necesidad no podrá pagar el importe es que si opuestamente estamos podando por eso por no estar empadronado bueno al 1 de enero venga vale pues al 1 de enero el umbral de familiar de ingreso bueno pues eso son cuestiones pero vamos que el que no paga el IBI claro que no paga el IBI te estás obligando a que lo pague previamente para devolvárselo y si tú me dices que se lo devuelves a los 15 días al mes todavía pero si está unos 6, 7 meses 8 meses después de que lo has pagado cuando se lo vas a devolver bueno pues un saludo y hasta el miércoles ahora aprovechamos sobre todo voy a oír voy a oír a Vanessa Lillo porque tengo mucho interés ella sabe de participación y yo creo que ha dicho una cosa Pedro importante ¿no? que no sea también la participación un arma arrojadiza de que tú no lo haces bien o tú lo haces mal sino ver como hacemos realmente ayuntamientos más participativos y una ciudadanía más participativa que el problema de esto además no es que los vecinos se estén quejando de todo lo que de todas las barreras que tienen que saltar para pedir la ayuda porque el vecino que acaba de escribir no se ha quejado en un momento de todos los papeles porque si él necesita la ayuda se va a ocupar de justificar todo eso el problema es que después de hacer todo eso debe ocupar su tiempo en hacer todo eso porque lo han pedido ¿vale? igual que los funcionarios pues al funcionario le mandan pedir toda esa documentación no se tiene que pillar las manos en dar algo primero que no suyo y segundo que le están obligando a pedir esa documentación pero que después de todo este tiempo habiendo dinero porque hay una partida presupuestada para ese dinero no se les dé ahí es donde está el problema que es que como dice como decía el vecino ahora en febrero empieza a pagar va a tener que sacar un dinero de debajo de las piedras porque está apurado porque si no no estaría pidiendo una ayuda y encima todavía le deben lo del año pasado más que nada no es que se lo deban porque es una ayuda entonces damos gracias que podemos ayudar de esa forma sino que se les ha prometido o sea se les ha prometido lo van a tener que pagar con recargo tiene gracia la cosa por no haberlo pagado en el tiempo reglamentario claro encima y ese recargo no va a salir del bolsillo de quien lo ha prometido va a salir del bolsillo de los presupuestos que es dinero de todos porque al final los que estamos pagando esa ayuda y muchas gracias porque podemos dar esa ayuda que para eso estamos en el país en el que estamos y estamos en la localidad que estamos pero que ya que no pero pero hay otros sistemas de gestión que no que no dan opción a esas ayudas o sea pero que me refiero que ya que se les ha prometido pero es que a mí personalmente no me extraña que lleguemos a esta situación o sea no me extraña cuando estamos durante todo el 16 hemos comprobado que vivimos en este ayuntamiento por no decir un nombre concreto porque se puede decir el nombre de la alcaldesa que es a la que le gusta prometer prometer ¿no? vivimos a base de titulares o sea titulares de vamos a incrementar un por tres la partida de ayudas de Libby o no no vas a incrementarlo si la has bajado porque el resto lo tienes en el cajón guardadito ¿guardadito para qué? ¿no? o sea vamos a ser vamos a hablar con cabeza o sea vivimos a base de titulares de esta señora que promete para conseguir algo que no sabemos qué tal vez sea que ya estamos en campaña electoral con Sara Hernández pero que oye que es que no estamos hablando de dos euros para alguien que se va a ir a tomar algo que estamos hablando de personas que no pueden pagar el IBI que es un impuesto que ahora mismo muchas de ellas ya no es que se la hayan denegado es que aparecen como morosas en un ayuntamiento que es que no es ninguna tontería no es ninguna tontería ahora y de cara a planes que necesiten a lo mejor de dos a tres meses o sea que es que que estamos hablando de familias que estamos hablando de casos muy particulares y que vendamos y que vendamos a un platillo algo tan serio para luego no cumplirlo oye que 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 las cosas no es según me levanto el día no hay un tema muy importante pues yo conozco gente que no ha llegado a esta ayuda este año porque cambiaron las fechas con respecto al año anterior y no se hizo publicidad de forma visual a ver si estaba en la web del ayuntamiento quizás es culpa de esta persona pero es personas mayores que no tienen acceso a internet se habían enterado de la ayuda entonces fueron la solicitaron el año anterior y este año no la han podido solicitar porque se les ha pasado el plazo porque tampoco nadie les informó de los cambios de plazos de un año a otro y cuando fueron a presentar todos los papeles se encontraron con que ya la ayuda había vencido los plazos es un problema muy grave porque si es muy bonita que se dé una ayuda pero como comentábamos antes si los vecinos no saben que la ayuda está porque lo saben se da 130 140 150 familias quizás lo sepan 300 que se hayan presentado alguna se les ha denegado por algún motivo o 500 yo creo que hay muchas más familias en Getafe que posiblemente podrían beneficiarse de esta ayuda y la necesitan y no la están teniendo porque no saben de la existencia de la misma entonces ya que tenemos un boletín municipal tan fabuloso según algunas o algunos ¿por qué no lo usamos también para promocionar esto? cuando va a haber una ayuda como esta ponerla en el propio boletín nos escriben por Twitter nos escriben por Twitter también otro vecino que nos dice que él sigue esperando una ayuda por nacimiento en 2015 me la denegaron recurrí y ya ha pasado el olvido sin respuesta dice ya no cobro o sea porque yo entiendo que lo que decía Pedro que los temas administrativos son fundamentales a la hora de salvaguardar el funcionario tiene que hacerlo pero hoy en día en el siglo XXI tiene que estar todo mucho más informatizado yo conozco el caso en el caso de Libby lo conozco muy bien porque además es que tenía un familiar al cual por edad no tiene capacidad para hacer toda la documentación y un servidor se la ha hecho y claro cuando tienes que entregar dos veces la misma documentación dos veces no una dos veces pues te sorprendes y dices oiga ¿y usted qué está haciendo? pues va a decir otra vez lo de los funcionarios claro que el funcionario tiene que salvar claro que los trabajadores los hay buenos y malos pero hombre pues cuando se hacen mal las cosas habrá que estar alguien debería tener un superior que esté pendiente que existe en todos los sitios en todas las empresas o tú en tu trabajo mariano te traes un jefe que llegará y te dirá si estás haciendo bien tu labor o no lo estás haciendo y a todo el mundo le pasa eso pero lo que no puede ser es eso que se tengan que pedir que la administración le pida dos veces la documentación a personas mayores cuando defienden el boletín municipal hablan de la brecha digital pues la brecha digital es la misma para mandar fotos del alcalde o alcaldesa de turno todos los meses al buzón que para el vecino que tiene que pedirse certificado de no sé qué certificado de no sé cuánto tener que ir a una ventanilla a otra coño que es que Mariano José de la Raza está más actual que nunca y estamos en el siglo XXI claro estamos en 2017 es que son unas cuestiones que yo creo que no se pueden consentir bueno hemos escuchado al vecino seguimos con la actualidad antes de acabar otra de las noticias que íbamos a comentar es bueno pues esos dos millones que tiene que recibir la empresa municipal del suelo y la vivienda por el desequilibrio económico en este caso lo informaba también Alex Castellano en noticias para municipios provocado por la construcción de un aparcamiento bueno la historia de las viviendas de los pisos tutelados creo que la mayoría de nuestros oyentes lo conocéis esas viviendas que se hicieron en la avenida de las ciudades gobernando Pedro Castro la ciudad se hicieron esos pisos tutelados esos 45 se hicieron 215 plazas de aparcamiento dentro del en los subterráneos del edificio y hubo una bueno pues un desacuerdo entre ayuntamiento y el Ibima entre bueno a ver cómo se solucionaba el tema de las plazas de aparcamiento porque las viviendas estaban hechas había un problema también con la constructora si yo no recuerdo mal y bueno pues esa cuestión tuvo ese edificio cerrado durante mucho tiempo en la disputa entre ayuntamiento y comunidad y con el cambio de alcalde la ciudad de Juan Soler Juan Soler firmó un acuerdo en este caso con el Ibima firmando un acuerdo por el cual bueno pues se cambiaba el uso de esos 45 pisos tutelados todos recordáis que empezaron a utilizarse para la gente que tenía desahucios y demás y bueno y con el tema de adjudicar y de hacerse cargo el ayuntamiento de las plazas de aparcamiento si no recuerdo mal y entiendo que de ahí viene ese pago de esos 2 millones de euros que la MSV ha tenido que afrontar con los aparcamientos de las plazas de los pisos tutelados ese es un poco el resumen porque vamos un poco mal de tiempo de toda la historia sino al final disputas políticas que nos llevan a pagar 2 millones de euros de más en este caso por alusiones no tengo ningún problema José Luis no son 2 millones de más son 2 millones que el ayuntamiento de Getafe no quería pagar y que entendía que tenía que hacerlo el Ibima y la Comunidad de Madrid y por lo tanto son 2 millones que están demostrados que se han invertido en hacer unos aparcamientos subterráneos complementarios vamos a ver esto de que viene tú haces el aparcamiento debajo de las viviendas y eso es lo que correspondía hacer como consecuencia que tú tienes delante un jardín pues dices vamos a hacer ya que estamos de obra vamos a hacer los aparcamientos también del jardín por debajo y el lugar imagínate estoy dando cifras porque no me acuerdo en lugar de hacer 60 aparcamientos se hace 250 porque has ocupado el jardín entonces esa demasía nosotros entendíamos que formaba parte del proyecto de total y que lo tenía que pagar el Ibima y el Ibima decía que no que el Ibima pagaba los que están debajo del edificio punto y los de fuera que los pagase el ayuntamiento puesto que los había pedido el ayuntamiento pero son una obra hecha un dinero gastado y la diferencia es quién lo pagaba nosotros decidimos no pagarlo y no lo pagamos ahora este ayuntamiento lo ha pagado pues muy bien es decir yo no estoy no estoy no estoy a favor pero no significa que haya hecho ninguna faena negativa sino que ha reconocido un dinero que nosotros no reconociamos no sé si me he explicado perfectamente sí sí vamos yo también lo entendía que era así lo que pasa que bueno al final desde fuera la sensación que hay es que al final por esa discusión no es que nos hubiera que pagarlo que no hubiera que pagarlo no es que sea un perjuicio para el ayuntamiento pero que a lo mejor esto se podía haber solucionado en sus días de otra manera correcto que ha habido que ha habido que solucionar lo se ha solucionado y que el problema de esto es que se tenía que haber hecho en su momento no ahora yo también yo personalmente creo que se ha solucionado mal yo creo que la solución de otorgar esas viviendas para los desahucios cuando son viviendas que estaban pensadas para un tipo de personas en especial está deteriorando un dinero un dinero porque hay viviendas en las cuales son viviendas muy pequeñitas porque estaban pensadas para personas sobre todo mayores y no sé qué y se están metiendo a familias y eso va a ocasionar otro sobrecoste en el tiempo por una falta de planificación de que no haya viviendas cuando hablamos de la empresa municipal del suelo de viviendas de que no tenga viviendas en alquiler que se llevan replicando mucho tiempo públicas para que el ayuntamiento pueda hacer frente a los casos de desahucio y además no los pisos tutelados que estaban pensados para otra cuestión pero si es que además es una experiencia preciosa es una experiencia nórdica que además hay dos experiencias en Madrid y esta era la tercera que es para personas mayores que están viendo en viviendas donde no tienen ascensor y están viendo en cuartos y quintos pisos y esas están prisioneras nosotros me acuerdo tuvimos que sacar con una grúa a una persona que pesaba 105 kilos por una ventana porque no podía bajar por la escalera entonces ¿qué es lo que es eso? es una experiencia nórdica donde lo que se dice es usted vive en comunidad pero al mismo tiempo tiene todos los servicios que da una residencia de mayores pero la privacidad de que usted vive en su propio apartamento en el apartamento de una sola habitación para esto y por lo tanto ¿usted qué hace? usted va a tener lavandería pública usted va a tener abajo un salón de actos donde va a tener podólogos donde va a tener asistentes sociales donde va a tener esto y por lo tanto va a tener unos servicios públicos pero al mismo tiempo usted no va a si no quiere no comparte su privacidad con el conjunto de las personas que iban ahí usted se mete en su apartamento y aquí pasa y después gloria por lo tanto significaba socializar los servicios rentabilizarlos y hacerlos mucho más baratos porque los complementabas era una apuesta preciosa seguramente nos hubiera permitido hacer mucho más que una residencia que tiene un coste mucho más importante tanto en el mantenimiento como en la acción del este se ha truncado y no se ha hecho nada yo estoy en contra de eso tenemos me vais a perdonar porque tenemos el otro lado del teléfono a uno de los vecinos que es el vecino con el que hemos hablado antes con David que quiere comentarnos algo del tema del... David muy buenos días hola buenos días hola David muchas gracias por llamarnos cuéntanos nada vosotros pues nada simplemente era para pues confirmar lo que tú has dicho lo único que yo no me he querido extender mucho en el en el mensaje pero básicamente es eso yo cumplo todos los requisitos que me pide el ayuntamiento en su página en los papeles que me dan en la ventanilla del ayuntamiento cumplo todos desde el primero hasta el último entonces esto es en julio yo en octubre me mandan una carta que hace falta más documentación en octubre llevo documentación al hospitalillo que ahí tiene una oficina y tal a día de hoy todavía no sé absolutamente nada yo cumplo todos los requisitos yo soy una persona que tiene dos hijos que pago una hipoteca y que gano 1.100 euros al mes y que he tenido que pagar 500 euros del IBI prorrateado porque lógicamente yo no tengo 500 euros para decir toma 500 euros del IBI entonces me encuentro con que el mes que viene tengo que empezar a pagar el prorrateo ya del 2017 sin haber recibido ni una sola ayuda del 2016 entonces si como decís vosotros si vais a dar las ayudas pues prometed lo que queráis pero no existo el día prometiendo que vamos a ampliar la partida para esto vamos a ampliar la partida para el otro y luego a la hora de la verdad yo no veo las ayudas por ninguna parte solo para echarse flores la señora Sara Hernández yo hace unos días estuve hablando con un medio de comunicación de Getafe que puse en contacto con el ayuntamiento le dijeron que en la primera semana de diciembre iban a empezar a pagarlo estamos en enero nadie sabe nada entonces pues no lo sé yo ya lo que os digo que cumplo todos los requisitos y que ya no sabemos que hacer más claro a ver David yo por la información que yo tengo pues porque como sabemos cómo funciona más o menos la administración se ha aprobado en junta de gobierno y eso significa que lo vais a cobrar ahora que vayas a tardar otro mes o otros dos meses en cobrarlo pues es que es difícil que nadie te lo diga porque como estamos hablando aquí los procesos administrativos son así de lentos y esa es la pelea que muchos tenemos una cosa que habéis dicho vosotros antes o sea tú me pides una documentación y en esa documentación me pides el justificante como que yo ya he pagado el IBI pero vamos a ver ¿por qué te tengo que dar un justificante si me lo has cobrado tú? estoy entregándolo al ayuntamiento o sea que son dobleces que no no entiendo o sea que todo debería ser mucho más sencillo por parte del ayuntamiento las gestiones ni más ni menos no las entiendes tú ni las entendemos muchos de los que de los que os escuchamos es cierto luego la señora Sara Hernández se ata a dar promesas y pitos y flautas pero a la hora de la vergana ni vemos nada sí sí totalmente de acuerdo David en este caso contigo porque a ver yo creo que es una cuestión que la parte política si puedo con la reflexión está la parte de la política que vivimos hoy en día en los últimos años y es que todos son ruedas de prensa y dar noticias pero pero muchas veces sobran y muchas veces cuando criticamos porque porque se dan pues esa es la parte porque yo entiendo que al final el proceso administrativo es así de lento y lo único que le podemos exigir en este caso a los políticos primero es que no alarden tanto si fuera posible exactamente y segundo y segundo que se preocupen más en vez de estar dando una defensa en agilizar esos trámites que yo sé efectivamente que yo sé que hay una gran parte que no es culpa de ellos bueno si es culpa de ellos porque ellos pueden cambiar las leyes pero hay una parte que a lo mejor no el proceso administrativo es el que es y no lo puede cambiar Sara Hernández en este caso porque tarda lo que como si es Juan Soler que yo es que no yo ahora mismo critico la situación que tengo ahora y dentro de cuatro años o de tres años es el señor Soler pues llamaré para criticar al señor Soler o sea que a mí no me vamos que me da igual uno que el otro por supuesto David y en eso coincido contigo plenamente y cuando era Pedro Castro también le criticábamos no te preocupes aunque está aquí yo lo que criticaba antes de que los medios de comunicación porque es que yo en Twitter me harto de ver todos estos días que si lo del teatro que si lo del teatro y que si los reyes y que si historias que realmente vale que se pueden contar pero hasta un cierto punto pero luego cosas tan importantes de la de Libi es que no lo has visto en ningún sitio entonces digo pues debemos vivir los mundos de Juppi o es que todo el mundo le va muy bien la vida y nadie le hace falta nada nada más que a ver el politiqueo porque es que hay incluso asociaciones de vecinos como una que es elvercial.com que nada más que se dedica a dar noticias del PP a nivel nacional y de lo que es el barrio delvercial es que no habla nunca entonces por eso digo que tenemos que ser un poquito más realistas con la actualidad y con tal no solo cegarnos con una cosa porque sea del partido político X o del otro bueno pero vamos a ver las asociaciones las asociaciones vecinales son necesarias son los que aglutinan a los vecinos si luego hay que ver su contenido pues si no nos gusta tenemos que meternos tenemos que meternos en las asociaciones para corregir los defectos es igual que yo creo que el ayuntamiento ha tomado una decisión importante de poner una partida presupuestaria para poder salvar las dificultades de los vecinos pero resulta que está fallando en la gestión en la gestión burocrática de cómo se llega por lo tanto yo creo que es valorable la decisión política de hacerlo y negativo es que falle en lo que es cuando tiene que dar la gestión y cuando tiene que dar el dinero bueno David yo lo único lo de la asociación de vecinos es porque concretamente esa entiendo que una asociación de vecinos si se llama elvercial.com es de mi barrio que es elvercial también está para que defienda mis derechos y tal no para que se centre solo en noticias de ámbito nacional seguro que lo hace pero si no estamos de acuerdo lo que tenemos que hacer es meternos en la asociación para intentar que esa asociación haga lo que uno cree que tiene que hacer David pero si eso lo hemos hecho varios vecinos delvercial y te puedo asegurar Pedro que puedes mirar su página que de 100 noticias 99 vienen con el tema del PP del nivel nacional de Soler delvercial no hablan absolutamente nada David no lo entiendo David solo una cosa a ver elvercial.com no pertenece a ninguna asociación de vecinos es un periódico en este caso es un periódico digital en este caso con su editor que es Roberto Benítez que fue conmigo al colegio le conozco perfectamente aquí le puedes escuchar participa con nosotros aquí en la asociación los martes y ya te digo yo creo que todos estamos abiertos a las críticas faltaría más ya lo he dicho antes y te lo voy a decir ahora que todo el mundo tenemos que estar abiertos a las críticas digamos me atendéis y tal alvercial.com yo le he transmitido mis cejas montones de veces de cosas que pasan en el barrio y cien mil historias y jamás he obtenido una respuesta ni para bien ni para mal entonces igual que lo agradezco a vosotros a Getafe Capital a unos cuantos más medios de comunicación pues ellos es que simplemente digamos que no hacen nada no miran por el barrio ni nada bueno también llevamos estos días reconociendo por ejemplo en el tema de la querella del Teatro de Madrid el trabajo que está haciendo Roberto con lo cual bueno yo comprendo comprendo tu posición comprendo tu reflexión aquí tienes los micrófonos a tu disposición lo sé muchas gracias para cuando quieras y nada no agradecerte a ti participar y bueno tenemos que dar por concluida la tertulia a tu disposición siempre cuando quieras aquí estamos de acuerdo gracias gracias bueno y a vosotros también nos vamos son las 11 hoy tenemos la mañana muy aljetreada todos además así que nos ha quedado comentar el tema de los vecinos de Perales del Río y alguna noticia más lo tengo que decir porque si no lo digo no lincha pues también nos la han pedido en redes sociales bueno pues esa situación que se está dando en la escuela infantil acuarela que por un problema eléctrico están sin luz y sin calefacción los niños con la que está cayendo por favor estas cosas hay que solucionarlas y esto tiene que ser urgente hombre esto sí que mira lo del IBI tampoco puede esperar porque la ha aplicado a mí pero hombre hay cosas que hay que solucionarlas antes de que sucedan las cuestiones así que desde aquí y con una hora de frío europea que está llegando aquí claro es que es eso bueno muchas gracias a los tres por haber estado aquí nosotros nada hacemos una pequeña interrupción y en unos segundos tenemos aquí a Vanessa Lillo para hablar de participación ciudadana hasta ahora gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.